El Tiene un montón de on Tiene Pila Va con pila Ah, pañuel, ¿cómo lo pago? ¿Me da ok? Pañuel. ¿Qué chan te querías hoy? Ay, guay, venga. Ay, guay, venga. Me da igual un poco, ¿vale? Bueno, vengo. No, da igual. Veamos con más detalle las características de la cámara Kidizum Duo. Pone que increíbles efectos para tus fotos, juegos con realidad aumentada, reproductor de música mp3, y eso no lo sabíamos, ¿no? Divertidas animaciones y control palentral de juegos. Es una cámara de 5 megapíxeles, bueno, para empezar está bien. Tampoco hay que pedir mucho más. Dos megapíxeles para el selfie, que será la cámara delantera y cámara con doble objetivo. ¿Eso qué es? Para que puedas ver con los dos ojos, como si fueran unos prismáticos. Cuando, cuando, cuando... Eso puede estar bien. Filtros en 3D, fotos, edición, selfie, detector de caras, vídeos, juegos, música, grabadora y efectos de voz. Va con los auriculares. Pues, a ver, aquí tu videocámara tiene. Y se le puede añadir una tarjeta microSD. Esto, lo audicudal, le ayudó a hacer más fotos. La primera vez que usé lo audicudal fue en la tablet. Bueno, pues se conecta al ordenador para guardar tus archivos, lo normal, una cámara de fotos y pantalla de color a 2,4 pulgadas. Vale. Como ya se me ha acabado la batería. Graba tu voz con efectos, con divertidos efectos. Graba tus momentos más divertidos, con efectos en 3D. Y como se pueden ver, la graba así. Y los juegos son, ¿qué comemos? Salvemos el mar, caza de monstruos, sushi manía y rebotes. Características. Yo he probado el de juegos de rebotes, sushi manía no. Caza monstruos y salvemos el mar. Que el salvemos el mar es un poco chulo. Un poco chulo, pero no muy chulo. El mío, el mío yo he jugado a este, he jugado a este, he jugado a este, he jugado a este, ¿Cómo era? ¿Al canoite era? No me acuerdo. He jugado a rebotes y caza monstruos. Ah, también hemos jugado al que comemos. No, he jugado a 4. Cámara frontal de 5 megapíxeles, cámara para ser fielos megapíxeles, filtros con movimientos para los vídeos, juegos con realidad aumentada, control parental, eso lo habéis conseguido. Zoom por 4, entrada de auriculares, disparado en modo ráfaga y música MB3 y flash integrado. Vamos a hacer una prueba, una cosa que no probamos es abrir la caja por debajo porque lo normal es que hubiera unas instrucciones por debajo. Y alguna cosita más, como el cable USB de la cámara de foto, las instrucciones deberías leértelas para aprender a hacer composiciones. Esto es el premio, para pequeños premios, para pequeños premios, para pequeños premios, bueno esto es un catálogo de los productos de Vitec, y aquí tienes para buscar una, esto, esto tendría que valer una patita. Esto, 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 esto debes leértelo, al menos un día un poco y vas practicando con la cámara de fotos. Ya está, no hay más, vamos a poner unas pilas, y a ver, leete un capítulo y practicamos eso, y vamos mostrando un poco cómo manejan la cámara, ¿no? Estas son unas que he pillado por ahí, estas son otras. Y ya iremos mostrando sus fotografías, ya te, ya vi ya, ¿no? Ya están las cuatro pilas, a ver. A ver, ¿enciende? Espera, antes de encender. ¡Eh, le escucho! A ver. A ver. ¡Uy, está! Se ha apagado, puedo enseñárselo. ¿Sí, se escucha? Lo escucho. Ya. Ya, 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 lo he escuchado. Yo lo he escuchado, eh. Es que, es que, a ver. Hoy, ¿qué es? Hoy es 3 de mayo. Anillo giratorio, puedes cambiar el filtro de color. No. No, ese no es. ¿Con el anillo giratorio? Sí. Oh, hay uno salto. Ah, sí, con ese. Pero con este. ¡Ustras! Se huy tú. Ese. Se huy tú, se huy tú, se huy tú, no salto. A ver. Se aprieta un poquito. A ver. A ver. A ver. ¿No lo oyes? No. Esto es, esto es de lo que está haciendo. Déjame, por favor, déjame. Un poquito, un poquito, pero no un segundo. Un segundo. ¿Qué? No son tus, no. Eso es prestármelo, no. No lo es. Porque prestar, duda más. Ya, vale, ok. Ok. Ya está. Ok, sí. A ver. En el fondo. Estoy yo haciendo una foto, mira. De la comunión. Que mira. A ver. Aquí te ponen los botones. No tengo archivo. ¿Cómo puedo poner los archivos? Pues dándole a Play, ¿no? Play y esto a ver las fotos. Del toque de todo. Y los vídeos. Crear minar anime. Ah, es un vídeo que ahora ha hecho. Una gallita moviéndose. ¿En serio? Una gallita moviéndose. Una manzana. Moviendo. Es una extraña cosa. ¿Eso qué es? Venga. A ver. Esos son animaciones que tiene la cámara. Vídeos normales. Grabar con filtros de movimiento. Eso tampoco se hace. En el 3 puedes hacer automontaje. En el 4 ves la galería. 5 la música. Podrás escuchar sus cantidades preferidas en formato MP3. Por el cuadrero S. Ahora, ¿qué haces? ¿Ves? Te he conectado esto en el ordenador. Puedes poner tú la música. Imágenes disparatadas. Puedes ver las fotos de su cámara de una manera divertida. Que las puedes retocar. A ver los juegos. Con los efectos. Creatividad, ¿ves? Si te lees las instrucciones, te servirá. Y a ver los juegos. Podrás sacarle más partido a la cámara. Y te servirá para cámaras posteriores. Si te gusta la fotografía o hacer vídeos. Estoy jugando a un juego. Eso sí. Manía. Y aquí te explica los juegos. ¿Ves? Control para aquí. Podrás limitar el tiempo de juego para los 5 juegos de la cámara. Ah, mira. Podría que caerle. 3, 2, 1. Venga, dale. Dale. Bueno, pues iremos viendo cómo hace fotografías y vídeos con la cámara. Que se enfada. Pero... ¿Te vas a leer las instrucciones para saber cómo funciona utilizar la cámara de fotos y de vídeo? Vale. Porque no es una videoconsola. Es una cámara de... Fotos. Fotos. Bueno, pero... Tiene juegos también. Bueno, sí. Y para escuchar música. Si quiero que se pueden grabar canciones en la carpeta Music que tiene. ¿Pago? Tiene abuelo. Tiene ratito... Tiene reúna. Tiene reúna. Tiene reúna. Tiene reúna. Tiene reúna. ¡Gracias!